Hoy en síntesis, pierde la vida un adulto y dos niños sepultados por un talud de tierra en Tijuana. Cezan a jefe policíaco de San Antonio de los Buenos, a tres subjefes y a elementos de apoyo de esa demarcación de Tijuana. El senador Ernesto Rufo Apple manifestó su rechazo a la aplicación del IVA generalizado, ya que mermaría la competitividad en la frontera. Baja California conmemoró y celebró las fiestas patrias. Muy buenas tardes, lunes 17 de septiembre, bienvenidos a la información. A nombre de todo el equipo de síntesis le doy la bienvenida y los saludo con mucho gusto. Vamos de lleno a las noticias. Muere familia sepultada por un talud de tierra causado por el mal corte de un terreno. Es Jorge Fregoso quien nos explica. La caída de un talud de tierra causó la muerte de tres personas que quedaron sepultadas en la colonia 10 de mayo. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas por liberar a las víctimas, nada se pudo hacer por salvar la vida de un adulto y dos niños. Llegó una persona indicándonos que buscaba a su esposo y ocupaba ayuda porque se habían quedado descansando abajo de un talud y al parecer se las había caído. Y si le ayudamos a recuperar a ver si estaban ahí y ya pues mandé pedir las unidades. Venimos y estuvimos escarbando. Al parecer ahorita hemos descubierto un cuerpo de un niño. No sé si sea niño o niña, pero es un pequeño. Y al parecer el papá, la niña y el niño. Hasta el momento no se ha determinado si algún factor externo causó el derrumbe. Dicen autoridades de protección civil del Estado que la tragedia pudo haberse evitado. Bueno, a mí me preocupa que esto haya sucedido sin ninguna razón natural aparente. O sea, no hubo ningún terremoto, no hemos tenido lluvias en los últimos meses. Que pudiéramos pensar que se resblandeció el terreno o una sacudida fuerte. Seguramente el tipo de corte, el tipo de suelo y el paso de los camiones de la carretera poco a poco fueron provocando este derrumbe y desafortunadamente estaba esa familia ahí. En este caso, el corte del cerro a 90 grados causó el deslave. Terrenos como este, en laderas de cerro, son muy comunes en Tijuana, en donde se han presentado otros incidentes. Sobre todo en esta ciudad de Tijuana es un tema muy recurrente. No es la primera vez que tenemos un evento de ese tipo. Ha habido varios eventos de ese tipo. Y que tiene que ver a veces con la falta de soría de un experto en la construcción o de un ingeniero civil que les pueda definir el ángulo que debe ser al hacer los cortes en los taludes o que tiene que ver con qué tierra puedes mover y qué no tienes que mover, porque también ocupas un permiso para eso. Desafortunadamente, a veces la gente no lo puede hacer y la gente lo hace por sus propios medios, a su criterio propio y origina situaciones de riesgo como la que tú me estás mencionando. En Tijuana todos los días aparecen nuevos asentamientos. Muchas personas no miden el peligro que representa instalarse en cualquier lugar. Sobre todo la cuestión también de las invasiones, la cuestión de los asentamientos humanos irregulares, que son los que más hacen este tipo de situaciones, que se ponen en jaque, que son los que hacen acciones que van en contra de las medidas de seguridad mínimas recomendadas y que muchas veces son bien asesorados. Y esa parte origina problemas como lo que tú dices. Tienes mucha razón, hay mucha gente llegando a Tijuana todos los días, todas las semanas y que se ubica donde puede y que en lugares que hemos sacado gente ya, en lugares donde ya hemos reubicado personas, se hayan creado fraccionamientos nuevos para ubicar a esas personas que estuvieron ahí asentadas para evitar ese riesgo, nuevamente llegan al lugar. Reconocen las autoridades que la ciudad en ocasiones lo rebasa y es imposible lograr revisar cada punto de la ciudad donde hay viviendas en zonas de alto riesgo o simplemente cerros que pongan en riesgo a los que por ahí pasan. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veintia, Jorge Fregoso, en síntesis. Elementos de cuerpos de rescate en Tijuana reciben capacitación durante la Semana de Protección Civil que se celebra a nivel nacional. Este lunes impartió el curso Primeros Auxilios Psicológicos que busca preparar a los rescatistas para que sepan identificar y atender afectaciones de personas ante un siniestro de cualquier tipo. La vulnerabilidad de las personas se incrementa cuando existe algún tipo de afectación o impacto de tipo psicológico. Dicen especialistas que este tipo de daño puede generar un caos mayor. En un desastre natural, por ejemplo, donde hay muchas víctimas, si la parte psicológica no se atiende con la misma severidad, digamos, la misma importancia que la parte física, lo que puede generar en un momento dado es una descomposición social terrible. Las personas que están en crisis pueden mostrar muchas situaciones de conflicto y generar más caos. La temperatura en la región disminuirá en los próximos días. Información dada a conocer por la Dirección Municipal de Protección Civil indica que durante la semana se tendrán temperaturas que oscilan entre los 22 y 25 grados centígrados, alcanzando el tope más alto durante el fin de semana. Autoridades de Protección Civil dieron a conocer que entre el viernes y sábado pasado las temperaturas incluso fueron más fuertes que en Mexicali. Organizaciones civiles de todo el mundo se unen dos veces al año para realizar Salvemos la Playa y en Tijuana no es la excepción. Toneladas de basura fueron recolectadas. Estos son los detalles. Más de 2.800 personas participaron en la edición número 12 de Salvemos la Playa, un proyecto que invita a la población a unirse para limpiar playas, arroyos y ríos de la ciudad. En esta ocasión se lograron recolectar más de 12 toneladas de basura. Se abrieron, ahorita tengo reporte de 14 sitios y hasta el momento el conteo va que llevamos 2.200 personas que han participado y 10 toneladas y media son lo que va ahorita ya recogido. Tristemente sigue habiendo la misma basura y la participación sigue también constante. Ahorita hemos tenido menos, es demasiado el calor y hay mucha gente que se está retirando, hay mucha gente que no quiso venir y no los culpamos. Pero la conciencia, el ánimo, los jóvenes siguen siendo el motor de estas campañas y con todas las ganas recogiendo y sudando y listos para seguir haciendo. En interiores como el Arroyo a la Mar, organizaciones civiles se unen para apoyar en la limpieza. Señalan que lo que más recogen son plásticos y papel y que sigue faltando concientización en las personas. Falta conocimiento, hace falta saber que todos estamos conectados, que lo que pasa río arriba va a afectar acá. El Arroyo a la Mar termina aquí en el estuario del río Tijuana, no desemboca en el mar. Entonces la contaminación que encontramos allá es contaminación que va a llegar acá. Entonces por eso es tan importante estos momentos para difundir que estos lugares existen y que se pueden limpiar, se pueden aprovechar para el beneficio de las comunidades. Tras la recolección de basura, se colocaron módulos de información donde organizaciones como Fundación Que Transforma impartieron talleres para reciclar papel o plástico con la elaboración de diversos productos. Y ofrecemos a la comunidad talleres gratuitos para que se den una idea de cómo hacer manualidades con materiales de reuso. Y la verdad hemos tenido muy buena respuesta en los talleres y en general la gente viene con esa cultura y esa conciencia de que el mar es algo muy importante. El proyecto Salvemos la Playa se realiza desde hace más de una década a nivel mundial, donde su objetivo, además de la limpieza, es la concientización de la población. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Salvador Corvera, en síntesis. Continúa la depuración policíaca en la Secretaría de Seguridad Pública en Tijuana. Esta es la información. El compromiso de depurar y evaluar el desempeño de los elementos de la Policía Municipal es permanente en el Ayuntamiento de Tijuana. Limpiar la imagen de la corporación y recuperar la confianza de la ciudadanía es el objetivo. El cese fulminante del jefe de la corporación en el distrito San Antonio de los Buenos, José Alberto Hernández Matías, así como de su cuerpo de mandos, ante la presunción de deslealtad y traición a la institución. Tras una denuncia ciudadana, fueron retirados de su cargo el jefe de la policía en San Antonio de los Buenos, tres subjefes y un grupo de apoyo de esta demarcación. Los elementos quedaron a disposición de la Dirección de Seguridad Pública, quien iniciará el proceso de investigación. Un ciudadano tijuanense que se vio afectado por el exceso, el abuso y el acto de corrupción del que lamentablemente fue objeto, correspondiendo estos señalamientos a los elementos, con los elementos de prueba que el mismo ciudadano presentara el sábado de la semana pasada ante la presencia de todos los mandos y de su servidor. El secretario de Seguridad Pública informó que ya existe una denuncia formal contra estos elementos. Y por la presunción de la comisión de estos ilícitos, su servidor ordené de manera inmediata remover de sus cargos a los presuntos responsables. Queremos subrayar que somos los primeros interesados en que se aclaren los hechos y no descansaremos todos los mandos de esta institución hasta que la instancia correspondiente determine la culpabilidad o no de Hernández Matías y sus subordinados. La autoridad municipal exhortó a la población a denunciar ante sindicatura cualquier acto de irregularidad realizado por agentes municipales, con la finalidad de que los ciudadanos tengan confianza en la institución y se sientan seguros. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. Hacemos una pausa, volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.